Esta moneda vale 11.100 libras esterlinas. ¿No me crees? Quédate a ver el vídeo. Hola, soy Cristian, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a hablar de unas monedas raras aquí en el Reino Unido. Yo vivo en Escocia, tenemos la misma moneda que en Inglaterra y hoy os voy a hablar de unas cuantas monedas que son súper raras y por alguna razón mi hermano las tiene y me las ha dejado para este vídeo. Y el total de todas estas monedas, de 5 monedas que voy a hablar hoy, es de más de 20.000 pounds. Esto es una locura. Y me preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué tienen de especial? Aquí os lo explico. Pues aquí en el Reino Unido una vez cada cuantos años se hagan una moneda especial como tributo a autores del Reino Unido o a momentos históricos y así para tenerlos memorizados para siempre en monedas. Y estas monedas al ser muy raras pues tienen un valor bastante grande y sobre todo si son errores, a ellas valen muchísimo más. Voy a hablar de la primera moneda que vale 297 pounds, ¿vale? Esto son 50 céntimos. Voy a poner aquí un vídeo también para que se vea un poco mejor que he tomado porque aquí así no se ve nada. Pero esto vale 297 y tiene a The Tale of Peter Rabbit, ¿vale? Esta moneda de 50 céntimos de libra, 50 pennies como se dice aquí, 50p, vale 297. Y esto me parece una locura y son bastante extrañas de conseguir. Hay varias monedas que tienen un en la parte de atrás diferente, pero hay unas cuantas que ya son similares y están muy acostumbradas a verse, con lo cual su precio baja bastante. Y la verdad es que un saludo a mi hermano por darse cuenta porque muchas veces cuando te dan cambios ni te fijas lo metes en la cartera y ya está. Y esta vale 297. Vamos con otro conejito que esta vale 250 pounds y es de Benjamin Bunny. Os voy a poner un vídeo aquí en la pantalla también para que lo podáis ver. 250 pounds. Enfrente está la cara de la reina y por detrás... Enfrente tenemos la cara de la reina y por detrás tenemos al conejito Benjamin. La cosa es, van a cambiar las monedas y las backnotas porque tras el fallecimiento de la reina se va a coronar un nuevo rey y con lo cual las monedas van a ser cambiadas con su cara. Hice un vídeo hace mucho tiempo hablando del dinero de aquí, con lo cual cuando salgan las nuevas monedas a lo mejor hago uno hablando de las nuevas monedas y de las nuevas backnotas y cómo se ven. Bueno, bueno, y aquí es donde empieza lo bueno. 8.000 pounds, 8.000 libras esterlinas por esta moneda de 50 céntimos. O sea, te sacas 7.999.50 de beneficio tras vender esto. Y estoy hablando de más de 8.000 dólares americanos. Esto es muchísimo dinero. Esto sí. Iba a decir de que las de 8.000 pounds valen tanto porque tienen un fallo en cómo están hechas y no son tan precisas, pero estoy bastante seguro de que esta es igual. Estoy por vender estas monedas y pillarme una casa. Si vendo estas monedas y me voy a Andorra y no me ven ya. Una locura, una absoluta locura. ¿Y qué es lo que pone aquí atrás? 1918, Representation of the People Act. Representación del Acta de las Personas. 8.000 pounds. Dios. Pero no son solo las de 50 céntimos las que tienen este valor grande. Con lo cual también tenemos unas que son de 2 libras. Las de 2 libras se ven así, que son casi como las de 1 libra, pero un poquito más grande. Aquí delante tenemos la cara de la reina. Y aquí detrás tenemos un tributo a William Shakespeare en el 2016, que es una corona y una espada dentro. Y esto vale 2.500 pounds. El beneficio en esto es de 2.498 pounds, que es una locura. Y como objeto de coleccionista está muy bien tenerlo. El hecho de que haya personas que coleccionen esto me parece increíble. Y el hecho de que haya personas que se den cuenta y que lo estén buscando es surrealista. Esta moneda vale 2.500 pounds. Y si no estabais impresionados hasta ahora mismo, os voy a traer otra moneda, también para William Shakespeare, también de 2 pounds. Y esta vale 11.110 libras. El beneficio en esto, porque tienes aquí 2 pounds, es de 11.108 libras. Esto es más de 11.000 euros, más de 11.000 dólares americanos. Y está aquí, obviamente, en la cara. Tenemos a la reina. Y por detrás tenemos la calavera con la rosa. Aquí pone William Shakespeare 2016. Es una absoluta locura el hecho de tenerlas aquí en mi mano, sin ser coleccionista. Porque siempre tengo un lugar donde me guardo las bagnotas y las monedas de otros países. Tengo unos euros, tengo unos ron de Rumanía. Tengo unas coronas, no me acuerdo de dónde, pero tengo unas coronas. Y me parece súper interesante y súper guay tenerlo. El otro día fue a un kebab y tenían la pared puesta. Un montón de magnotas de otros lugares del mundo. Países súper aleatorios y me parecía súper guay. Pero el hecho de tenerlo y tocarlo y ver cómo están hechas de verdad es increíble. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pagaríais tanto por una moneda? ¿O pagaríais tanto por un objeto de coleccionista? Me parece una locura. Y nada chicos, si queréis un vídeo hablando del dinero de Reino Unido, de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, pues dejadlo aquí en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós.